El Mayor Tampoco cementerio, entiérreme en la calle Calle, 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 calle Mi amigo, mucho fuertante Cuño, 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 cuño Le tocó la boca, agarragaron al directo Jajajaja Cuño va El responsable de que la música urbana se esté manteniendo aquí en Estados Unidos Especialmente donde quiera que el dominicano está metiendo manos El Mayor, ¿cuál impresión tú trae este loco? Que agarra en cuantos meses, en cuantos? Seis meses, ¿cuántos? Diez temas. Voz en un año ya quiere decir que Yeah. Lo que va a ser? Yo tengo suición porque me vas a más control Tú no tienes mucho que하� Eso no tengo, no tienes mucho... Esa es mi voz de nadie, yo bien conference, laams, la cracks que nos pueden comprar Soy Jepito o Jepito o Jepito o Jepito o Jepito Lepito, Jepito o Jepito o Jepito... Yo soy Jepito yo quiero un gato ¡Suscríbete al canal! 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 Lo, 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 Lo Me siento una, Lo, Lo, Lo Me siento un ay, ay, ai, ay, ay, ay El Mayor Cuando me muera yo no quiero funeral, tampoco cementerio, entiérrenme en la calle When me muera yo no quiero funeral, tampoco cementerio, entiérrenme en la calle Calle, 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 calle Cuando me muera yo no quiero fuleto